Buenas noches, son las 8, a esta hora los Pilaristas rezamos. María se turbó, preguntándose qué podría ser este saludo. Prudentísima porque turbada cayó, porque obedeció, porque creyó y supo entregarse como esclava de Dios. Qué modelo para nuestra locuacidad, nuestra poca fe y nuestro orgullo. Las vírgenes prudentes llenaron sus lámparas de aceite. María la llenó con fe, la llenó con amor, la llenó de esperanza. María guardaba todas las palabras de Jesús en su corazón. Amén.